Queremos comunicar al pueblo de Puerto López que hoy, día 10 de septiembre del 2019, ha arrancado la construcción colectiva participativa del PDOT desde los territorios, desde las comunidades, desde la Junta Parroquial. El día de hoy, desde las 9 de las mañanas, hemos estado en la comunidad de Allampe, conociendo, viviendo ese proceso sociocomunitario que tienen y engarzando ya en la lógica de lo que son las actividades para el trabajo de construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Decirles entonces con mucha emoción las vibrantes reuniones que hemos tenido en la mañana y ahora en la tarde, en donde aquí en la Junta Parroquial han confluido diversos actores, las comunas, la Junta Parroquial, las organizaciones barriales de aquí del territorio y otras organizaciones. Todos hemos coincidido en la necesidad de juntar esfuerzos, de complementar recursos para que esta, la nueva proyección del desarrollo de Puerto López 2019-2023, responda a las realidades, a las necesidades y también a las visiones del conjunto de la población. Más bien, ahorita todavía no estamos en el tema ya de las soluciones. Hemos avanzado en los dos primeros momentos del PDOT, el uno que ha sido evaluar el PDOT 15-19 porque así lo manda la ley, como un requisito previo de planificación, revisar lo establecido y lo ejecutado en el periodo anterior. En función de eso estamos en este segundo momento que ya es de diagnóstico y posteriormente iremos ya a la construcción colectiva y la socialización de los proyectos que irán saliendo. Hasta el momento hemos analizado temas complejos como es el territorio, lo de la salud que acabamos de oírlo hace unos momentos, lo de seguridad, lo de pesca. Son temas medulares que con esta visión integral tienen que ser asumidos por el conjunto de la población. Los compañeros concejales, el compañero alcalde son líderes de la gestión, pero en la gestión tenemos que comprometernos.